hola hola el día de hoy aprenderemos a dibujar a Florc tocando guitarra lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo la forma básica que para este caso es un óvalo y luego un círculo y uno más pequeño un poquito inclinado hacia arriba de esta manera una vez tengamos hecho esto ya podremos empezar a dibujar entonces vamos a hacer por acá dos líneas o para darle la continuidad del cuerpo así vamos a juntar acá estos dos círculos para hacer la forma de la guitarra aquí vamos a hacer un círculo más pequeño por acá algo así acá vamos a hacer una línea y por acá vamos a hacer primero una línea en el centro y luego vamos a hacer dos líneas una a cada lado así entonces ya tendríamos la forma de la guitarra y vamos a hacer un rectángulo en la parte de afuera más o menos así y ahora vamos a hacer como tal la forma de flor entonces por acá vamos a hacer una curva que sobresalga un poco llegue acá al óvalo inicial vamos a hacer los ojos en este caso los vamos a hacer cerrados pues vamos a hacer simplemente como dos enes y vamos a hacer la boca abierta entonces por acá vamos a sacar una curvita que se junta aquí con el cuerpo y por acá vamos a hacer otra línea que se vea que flor que tiene la boca abierta y para terminar vamos a hacerle un sombrero entonces vamos a hacer acá una curva así y luego vamos a hacer dos líneas así de esta manera así entonces habremos terminado nuestro boceto ya podremos tomar un marcador para empezar a hacer los detalles pero acá perdón se me olvidaba los brazos de flor entonces vamos a hacer acá una curva hasta acá y vamos a hacerle los deditos y la otra mano por aquí abajo casi me olvido y los tres deditos así y listo ahora sí tomamos el marcador y empezamos a hacer todos los detalles un saludo y y y y y y y y Gracias por ver el video. Y listo, una vez hemos terminado de usar el marcador podríamos borrar todas las líneas guías que se mostran el lápiz para tener nuestro dibujo de Florc tocando guitarra de una forma muy fácil y rápida. ¡Suscríbete al canal!